Tuvimos algo pero no fue en serio, porque yo ya tenía algo serio Y siempre la pienso si estoy ebrio, que lo que me hizo es un misterio Tuvimos algo pero no fue en serio, porque yo ya tenía algo serio Y siempre la pienso si estoy ebrio, que lo que me hizo es un misterio Ella es la otra y yo soy el otro, y en la cama nos matamos a los locos Pensando en mí se toca, viendo mis fotos, eso ya va a haber una laguna si la toco Ella es la otra y yo soy el otro, y en la cama nos matamos a los locos Pensando en mí se toca, viendo mis fotos, eso ya va a haber una laguna si la toco Y yo que me voy a imaginar que tanto me iba a gustar Cuando se pone en cuatro se ve fenomenal Y me la como todos los días y no me puedo saciar Su envío de mi mente no lo puedo sacar Y sé que está pa' mí, yo estoy pa' ti Te gusta estar conmigo, yo soy un real geek Adjetado con varios, pero piensa en mí Porque ninguno de ti te ha dado como te di Porque trajiste un baby doll y yo te lo derroto Hoy que me pongo psicopata cuando veo tu toto Me lo mamá manejando, ahora es la mejor copiloto Yo volando en la autopista como checoto Ella es la otra y yo soy el otro Y en la cama nos matamos a los locos Pensando en mí se toca, viendo mis fotos Eso ya va a haber una laguna si la toco Ella es la otra y yo soy el otro Y en la cama nos matamos a los locos Pensando en mí se toca, viendo mis fotos Eso ya va a haber una laguna si la toco Por ti tengo lagunas mentales Tú por mí tienes lagunas corporales El dolor de mi ropa todavía no sale Nos comimos como animales Fin de semana y otra vez me llama Dice que está borracha y anda con la muchacha Quiere amanecer otra vez en mi cama Gritando a mi nombre diciéndome que me ama Fin de semana y otra vez me llama Dice que me extraña y que me tiene ganas Quiere amanecer otra vez en mi cama Queriendo que sea de ella y yo que sea mía na' ma'á Tuvimos algo pero no fue en serio Porque yo ya tenía algo serio Y siempre la pienso si estoy ebrio Ella es la otra y yo soy el otro Y en la cama nos matamos a los locos Pensando en mí se toca, viendo mis fotos Eso ya va a haber una laguna si la toco Ella es la otra y yo soy el otro Y en la cama nos matamos a los locos Pensando en mí se toca, viendo mis fotos Eso ya va a haber una laguna si la toco De otro shorty De neto Indica Pato Una laguna si la toco Se, se, se Tú sabes quién soy yo Con la música El problemático Estaba en el barrio sin nada Y me puse a revolucionar Y a tu baby la tengo moja Un dólar aquí, un dólar allá Un dólar aquí mami, un dólar allá Un traguito aquí mami, un feeling Ya lo dijo Visa Neutral shorty Oh Drop money Oh Uh 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 Ey, 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 ey Veo a todas estas brujas corriendo ¿Por qué no aguantan ni un poco la presión? Ando con el Visa y mi Blon en la mano Somos los dueños de la corporación Lagro en el colchón Moto ganador No compro mi flow porque vale un millón Si va a llamarme que el sea pa'l dinero Si no andi